Les habla Carlos Augusto Vargas Vásquez, tengo 16 años, vengo del departamento de Santa Cruz, la ciudad de Montero. Vengo encomendado por el padre Marcelo desde la parroquia San José de la Floresta y aún me mantengo en colegiatura, al año ya me toca la promoción. Mi nombre es Luis Fernando Gómez, tengo 20 años, vengo de Sucre y represento a mi querido colegio Domingo Sabio, vengo por la mano de las hijas de madre auxiliadora. La experiencia vocacional que tengo, como me encontré a Cristo, es sencillo, yo veo a Cristo en todas las personas, en todas las alegrías, sentimientos y amores. Todo eso, aunque parezca insignificante a los ojos de la persona, las alegrías, así como dijo Don Bosco, cuando una persona es alegre, es porque tiene a Dios presente ahí. Yo al Señor conocí mediante las obras que se realizaban en el colegio, en el oratorio, la primera comunión que realicé. Y es una dicha para mí estar presente y poder seguir este camino que yo mismo me he planteado. Mi vida fue mayormente rodeado de religiosos y es por eso que quiero continuar y ser un día un sacerdote en la familia salesiana. Me gusta trabajar y me gusta cómo se lleva el planteamiento con los jóvenes y para los jóvenes. A casi la conclusión de esta semana vocacional 2022, yo solamente tengo que agradecer a Dios por la experiencia que hemos tenido durante estos casi cinco días. Hemos encontrado jóvenes disponibles de poder seguir el camino del Señor al estilo de Don Bosco. Hemos tenido oportunidad de ver varios, profundizar varios temas entre ellos de vida de Don Bosco porque somos salesianos y lo que queremos que ellos se entusiasmen de nuestro carisma entre los jóvenes y con los jóvenes para que continúe el sueño que Juanito Bosco tuvo a los nueve años. Invitamos a otros jóvenes, a ti que los estás en este momento mirando. Si tienes algún tipo de inquietud vocacional, has tenido una experiencia interesante con Don Bosco y con los salesianos, con la familia salesiana, te invitamos también a que puedas quedarte con Don Bosco y con él, junto con otros salesianos, ser feliz. Porque es lo que queremos, que todas las personas sean felices en el tiempo y en la eternidad. También tú, quédate con Don Bosco. Yo me quedo con Don Bosco y te invito a ti a que te quedes con Don Bosco también. Yo me quedo con Don Bosco y te invito a ti para que tú también formes parte de la familia salesiana. Yo me quedo con Don Bosco. Ahí viene Don Bosco bailando y gozando, hasta domingo, sabio cantando con todo el joven y ser salesiano. Y esta fiesta no la paramos. ¡Ay, Don Bosco! Gracias por crear nuestra congregación salesiana. ¡Ay, Don Bosco!